Es imposible no venir a Villamitre y encontrarse con Carlos Genco. Yo digo Carlos Genco, muchos no sé si lo van a sacar. Si digo Chachana, sí. ¿Cómo estás, Chachana? ¿Bien? Bien, acá estamos, esperando el momento del partido. Es imposible no venir acá y no verte. ¿Hace cuánto acá en Villamitre? Siempre colaborador, cercano a la cancha, muchas veces... 80. Siempre venía, ayudaba al canchero que estaba. Después con el pelo tuvimos varios años. Tengo un problema de artrosi en las dos rodillas, pero no. Hasta que pueda voy a seguir viniendo. ¿Qué significaba Villamitre para usted? Y bueno, deportivamente todo. Y lo que es real también todo. Hay gente muy buena. Vemos de todo, no sé cómo de todos lados. Acá tengo a mi amigo Pablo Luque, que es el que me trae y me lleva. ¿Siente que le falta algo cuando no viene a la cancha? Porque el otro día pasamos cuatro meses sin fútbol. Pero usted viene en la liga también. Sí, sí, sí. No, me volvía loco, me volvía loco escuchándolo por la radio, yo lo veía por streaming, pero no era lo mismo estar ahí palpándolo como estamos ahora acá, gracias a Dios. ¿Los jugadores lo quieren mucho a usted? Sí, sí, la verdad que sí. Los que están ahora, muchos no los conozco. Inclusive el otro día pasé por el vestuario y me dice, Masha Pico, está todo mal con vos. Le digo, ¿por qué es que? Se no venís mal los vestuarios. No, me sigo cuidando un poco, le digo, ya los baños que tengo. Pero los sufro. ¿Sabés cómo los sufro? No estar con el pipe y tomando mate.